Hola, disculpad, no he puesto el nombre ni el mío ni entre mis directores. Yo soy Gemma Serrano y mis directores son María Teresa Angulo Carrelli, Ana María Álvarez Méndez e Ignacio Arrizonela. Os voy a presentar prácticamente toda la tesis, excepto la discusión sobre la efectividad de la técnica de liberación por presión de los puntos gatillos en la musculatura hemasticatoria y cervical en pacientes con trastorno temporoparribular, miofascial, crónico. Como veis, es un nombre de largo, realmente es un término que abarca mucha patología diferente, ya sea la musculatura hemasticatoria, articulación temporomandibular, estructuras asociadas o todas juntas. Sus signos y síntomas se presentan en más del 60% de la población y al menos el 15% de ellos buscarán asistencia médica en odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, masofaciales, otorrinos, etc. Como veis, muy disparo. El componente más importante en este tipo de trastornos es el dolor hemofacial crónico y persistente. Razón, el dolor percibido es la razón principal por el que el paciente solicita asistencia. Hay de por medio, como dolor crónico y persistente, una compleja diversidad de factores físicos y, sobre todo, psicosociales. La odontología es la receptora de estos pacientes y el tratamiento estándar consiste en el uso de célula oclusal y en una serie de indicaciones para el autocuidado. Generalmente, a corto plazo se obtienen muy buenos resultados, pero hay muchas recidivas, entonces las alternativas terapéuticas no están claras. Entonces, consideramos que son necesarios tratamientos complementarios, enfoque multidisciplinar, como la fisioterapia, que está plasmado y reflejado en los protocolos, criterios de diagnóstico y tratamiento para estos trastornos, pero que en la práctica no se realiza. Nosotros llevamos ya muchos años realizando un protocolo de tratamiento, pero no lo habíamos estudiado. Cuando nos preguntaban, bueno, y en qué os basáis, la verdad que evidencia poco. Así que decidimos ir por partes y estudiar qué pasaba con lo que creemos que es la base del tratamiento, que es la liberación por tesis. Entonces, nuestra hipótesis de estudio fue la liberación, que la liberación por presión manual de 5 patillos es eficaz en el tratamiento del trastorno de la terapia mandibular ni enfacial en pacientes con dolor crónico. Nuestro objetivo principal fue evaluar si la terapia combinada, como veis multidisciplinar, combinada de terapia cruzal, autocuidados y este tratamiento de fisioterapia, mejora el dolor percibido mediante la escala visual analógica. Otros objetivos fueron determinar el tamaño y el efecto de esta técnica, en comparar los resultados entre dos grupos, en control, que vamos a explicar en qué consistio, y el experimental, tanto en dolor percibido, en la presión, también en la función masticatoria, mediante el rango de apertura de la boca y la discapacidad técnica. En cuanto a factores psicosociales, pues valoramos si hay un efecto sobre el miedo al movimiento, sobre la catastrofización ante el dolor, en la ansiedad y en la depresión. También correlacionamos todos esos factores psicosociales en los tres tiempos de estudio que ahora veremos. Métodos. Utilizamos un ensayo clico-tiego al aprendizado y controlado, diseñado para evaluar el efecto de esta técnica mediante una muestra de 72 sujetos. La población diana fueron todos los pacientes que acudieron a la facultad de odontología de esta universidad y que cumplieron los criterios de selección. Los criterios de ilusión, pues fueron pacientes que ya venían diagnosticados por el mismo equipo, de trastorno temporomandibular miopascial con y sin dolor referido y con o sin patología articular asociada. La mayoría de los pacientes con trastorno temporomandibular tienen patología mixta, trastornos mixtos. Entonces, ese es el grueso de la población que solemos encontrar. Otro requisito fue que al menos ese dolor miopascial estuviera presente por más de seis meses después de comenzar el tratamiento con terapia oclusa y autocuidados. Es decir, cuando fracasó el tratamiento estándar. Y también mayores de edad. Los criterios de exclusión fueron pacientes con un nuevo tratamiento con células oclusal, que se consideraban más agudos, aunque podían venir de un dolor crónico sin tratar. También se excluyeron las patologías sistémicas neurológicas, infernales musculares, pacientes con trastornos psiquiátricos psicológicos, patología cervical diagnosticada y los que comenzaron un tratamiento farmacológico durante el estudio. Sí que se admitieron los que ya venían con un tratamiento anterior, porque se consideraba que ya había fracasado, que no tenía más. Necesitamos las siguientes variables de estudio. La escala visual analógica para medir el dolor percibido, la algometría mediante algómetro digital, para medir el umbral de dolor a la presión en los músculos que ahora os explicaré. La apertura de la boca se inició con un pie de reino, y la depresión raso-estado mediante el desider, en ansiedad raso-estado mediante el índice de STAE, catastroficación, inesiofobia y discapacidad cervical, con el FTS para gastroficación, el TAMPA, el SKEI, que se quedara para kinesiofobia, y el NET y salud index para discapacidad cervical. Perdonad que os lo diga en inglés, porque esto es una tesis internacional, hago la mitad de las cosas en inglés, he hecho más conferencias en inglés que en español, y me salen las palabras en inglés. Lo siento mucho. Bueno, hemos calculado el cálculo de tamaño muestral para nuestra relacionada, para nuestras independientes, y necesitamos de mínimo 70 sujetos, 35 por grupo para calcular esta efectividad. Este es el diagrama de flujo de participantes, al final tenemos 35 sujetos en el grupo control, 37 en el grupo interno. Bueno, estos son los tratamientos según grupo, tenemos al grupo control, los pacientes han continuado con el uso de la célula con sus autocuidados, como al menos 6 meses han estado haciendo, y han hecho un placebo, un placebo que consiste en la simulación de la técnica. Sabéis que la liberación por presión, pues se ejerce una presión específica que suele coincidir con el umbral de presión dolorosa, y el placebo, pues se ha hecho una presión que ronda de 300 gramos, parece que se hace pues… Perdona, 10 minutos. Ah, perdona, entonces, fase 2. Yo creo que es muy locuante, sí, muy… Y el grupo con intervención, pues con la liberación. Estos son los músculos y los puntos rápidos que se han evaluado y tratado, se han hecho 5 sesiones y una por semana de 45 minutos. El orden ha sido primero tratamiento de músculos cervicales, que son estrategia superior y estrenocleo-masteideo, y después los músculos masticatorios, maseteros y temporales. En total, 8 puntos por lado. Estas son las características de la muestra, homogénea en ambos grupos, ahora veremos. O sea, para que se midió cuál era el lado predominante, pues había diferencias. Nos encontró que el derecho era más predominante, pero vamos, que no se debía a nada en particular. Entonces decidimos reducir esos números para hacer el análisis. No encontramos diferencia dentro de los puntos gatillos, dentro del mismo grupo muscular. Es decir, en el temporal se midió, temporal anterior, medio posterior. Vimos que no había diferencias y como en la literatura encontramos más análisis del temporal anterior, decimos evaluar este. Lo mismo ha sucedido con el masitero profundo y el superficial, con el esternocleo-masteideo, external y clavicular, decimos coger el esternal y el esternocleo superior. Veamos las características de los grupos homogénes de la edad, luego vimos que no influía a la edad. Y bueno, tenemos resultados de dolor percívico, vimos que ambos grupos mejoraban. Nada más. Disculpa, Gemma, que ya han sobrepasado los dos minutos de gracia que hemos conseguido. Pues ya está. Este es el resultado principal.